Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez entre mis brazos mujer Por sentir tu calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida porque volvieras un día Ay amor, aun te sigo queriendo Porque a ti pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y cada caricia aun te amo Hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No se cual fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus piernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es todo Y aun lloro su ausencia Que extraño su presencia Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Espérate No te vayas ahora Escucha bien Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Porque yo Porque yo Porque yo Sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Porque tú Porque tú Porque tú Tu amor Me bendices Y tú llenas de piel Todo este mi ser Que solo vive por ti Espérate Tengo unos bolsillos Tres tanta soledad Desde que te fuiste No me queda más Una foto gris Y un triste sentimiento Lo que malestima Es tanta confusión En cada desticio De mi corazón Como hacerte Al lado de mis pensamientos Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposté la vida Y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Amor Amor He perdido todo Hasta la identidad Si lo pidieras Más podría dar Es que cuando se ama Nada es demasiado Me enseñaste El límite De la pasión Y no me enseñaste A decir adiós He aprendido Ahora que Tú te has marchado Por ti Por ti Por ti He dejado todo Sin mirar atrás Aposté la vida Y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Porque vive en mí Tu recuerdo Te olvido A cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Y te amo De nuevo Te extraño Que vive en mí Tu recuerdo Contigo Cada minuto Lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño Te olvido Te amo Te amo De nuevo Te extraño Te extraño Una mañana Una mañana de invierno Llegaste tú Con una flor En la mano Que se marchitó Tú me contaste Que aquel amor Se marchó Y muy dentro De tu alma Un dolor Dejó Seca tu llanto Seca tu llanto Le dije A aquella mujer Cuando al tomarle su mano Yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo Y la llevo dentro De mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Y hoy la amo Y hoy la amo Y la llevo dentro De mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Soy feliz Con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor Oh, 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 oh Seca tu llanto Seca tu llanto Le dije a aquella mujer Cuando al tomarle su mano Yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la amo Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Soy feliz Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo No me quite su amor 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 Que bonita te ves Hoy tomaré tu mano Hoy yo le pido al cielo Y juraremos tú y yo Para siempre amarnos Para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos Que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo Y este enlazo que hoy nos han puesto Une a tu herva con mi corazón Reciben las terras envueltas Con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos Frente al altar Recibiremos La bendición de Dios Como este anillo en tus manos Que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto Una y otra herva con mi corazón Reciben las terras envueltas Con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos Frente al altar Recibiremos La bendición de Dios Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez Entre mis brazos mujer Por sentirte un calor Y un roce de tu piel Y yo daría mi vida Porque volviera su vida Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia Y en cada caricia Y aún te amo Te hablan un poco de mi Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mi En mi En tus manos En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Testigo Testigo He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando Buscar La sigo adorando Buscar La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Buscar Sus piernas caricias Buscar No puedo dejar de pensar en su amor Para mi ella es toda Y aún lloro su ausencia Buscar Extraño su presencia Buscar Buscar Este año la he visto Díganle que yo La sigo queriendo Testigo 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 Espérate No te vayas ahora Escúchame Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Porque yo Porque yo No soy tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya No estás más conmigo Porque tú Porque tú Por tu amor Me bendices Y tú llenas mi piel Todo este mi ser Que solo vive por ti Espérate Una mañana de invierno Una mañana de invierno Llegaste tú Con una flor en la mano Que se marchizó Tú me contaste que aquel amor Se marchó Y muy dentro de tu alma Un dolor dejó Seca tu llanto Le dije a aquella mujer Cuando a tomarle su mano Yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Y hoy la amo Y la llevo dentro de mi alma Sin importarme el pasado Y hoy la quiero Porque sé que hoy que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Soy feliz con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido al cielo Que no me quite su amor Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 He perdido todo hasta la identidad Si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que tú te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté la vida y me dejé ganar Te extraño porque vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo porque ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño que vive en mí tu recuerdo A cada minuto lo intento Te amo porque ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño que vive en mí tu recuerdo Cada minuto lo intento Te amo porque ya no tengo remedio Te extraño, te olvido y te amo de nuevo Te extraño, te extraño CASTIGO Que bonita te ves, hoy vestida de blanco Vas a ser mi mujer, como lo habíamos soñado Que bonita te ves, hoy estás a mi lado En esta unión de amor, entre besos y abrazos Que bonita te ves, hoy tomaré tu mano Y juraremos tú y yo, para siempre amarnos Toma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto, une a tu herva con mi corazón Reciben las terras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios Fuma este anillo en tus manos, que hoy es testigo de nuestro amor Y este enlazo que hoy nos han puesto, une a tu herva con mi corazón Reciben las terras envueltas con mi ternura y con mi pasión Y hoy los dos frente al altar, recibiremos la bendición de Dios Por volver a sentir tu cuerpo junto a mi Por sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Por sentirte un calor y un roce de tu piel Yo daría mi vida, porque volvieras un día Ay amor, aún te sigo queriendo Porque a ti, pertenece mi vida En tus manos, yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor, como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón le negara sus besos Por donde quiera que voy Yo me acuerdo de su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar en su amor Para mí ella es toda Y aún lloro su sencilla Que extraño su presencia Busca Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Espérate No te vayas ahora Escúchame Escúchame Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Porque yo Porque yo Porque yo Sin tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya Ya no estás más conmigo Porque tú Sin tu amor Me bendices Y tú llenas de piel Todo es de mi ser Que solo vive por ti Espérate Una mañana de invierno Llegaste tú Con una flor en la mano Que se marchizó Tú me contaste Que aquel amor Se marchó Y muy dentro De tu alma Un dolor Dejó Seca tu llanto Le dije A aquella mujer Cuando al tomarle Su mano Yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo Dentro de mi alma Sin importarme El pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que hoy Que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Y hoy la amo Y la llevo dentro De mi alma Sin importarme El pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que hoy Porque sé que hoy Que a pasado el tiempo Su amor es sincero Soy feliz Con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido Al cielo Que no me quite Su amor Y hoy la quiero Y hoy la quiero Y hoy la quiero Y hoy la quiero Seca tu llanto Seca tu llanto Le dije A aquella mujer Cuando tomarme Cuando tomarle su mano Yo me enamoré Y hoy la amo Y la llevo Dentro de mi alma Sin importarme Sin importarme Sin importarme El pasado Y hoy la quiero Y hoy la quiero Porque sé que hoy Que ha pasado el tiempo Su amor es sincero Soy feliz Con su amor Me robó el corazón Y hoy yo le pido Al cielo No me quite Su amor Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos mujer Por sentirte un calor Y un roce de tu piel Y yo daría mi vida Porque volvieras un día Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida En tus manos Y en cada caricia Aún te amo Que hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir Que te amo No sabes amor Como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida Mi vida la pongo En tus manos Quisiera Tenerte a mi lado Y hacerte mi amor Muy feliz Mi vida te amo He perdido un gran amor Y por ella estoy sufriendo No sé cuál fue la razón De que a mi corazón Le negara sus besos Por donde quiera que voy Por donde quiera que voy Yo me acuerdo De su cuerpo De esa forma de amar Que yo no puedo olvidar Ay Dios mío estoy muriendo Y yo la sigo amando La sigo adorando La llevo muy dentro de mi corazón Ella es mi razón Y extraño sus besos Sus tiernas caricias No puedo dejar de pensar En su amor Para mí ella es todo Y aún lloro su sentencia Que extraño su present Bus tiernas Y si alguien la ha visto Díganle que yo La sigo queriendo Espérate Espérate No te vayas No te vayas ahora Escucha bien Lo tenemos que hablar Yo te prometo que ahora Todo esto va a cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Porque yo Porque yo No soy tu amor No soy nada Y yo empiezo a llorar Cuando siento que ya No estás más conmigo Porque tú Por tu amor Me bendices Y tú Y tú llenas de piel Toda vez De mi ser Que solo vive Por ti Espérate Te saludo Te saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.